En los próximos días se esperan las primeras lluvias del invierno, para lo cual el gobierno municipal ya debería tener limpios los 68 kilómetros de cauces para disminuir posibilidades de inundaciones, en lo cual se invierten 38 millones de córdobas, asegura el concejal opositor Agustín Sedeño. Desde el mes de enero se inició con la limpieza de cauces en la ciudad capital, lo que hay que revisar es el cumplimiento del mismo. Este es un programa que siempre se hace todos los años y termina en la primera semana de mayo, o sea que ya deberían estar todos los cauces limpios esperando las aguas del invierno. Entonces esperan que se haya recogido un poco más de 80 mil metros de basura, de todo tipo de basura. Los cauces más complicados está el del puente Ledén, el cauce que está aquí por la zona del recreo, de los que más movimiento de agua tienen, está el de Nel Central, que también es otra cantidad fuerte que viene bajando de la zona de la sierrita. Pero sí la clave está en recoger toda esa cantidad de basura que te mencionaba y de esta manera se le da cumplimiento pues a esta etapa de limpieza. El concejal recomienda a la población aportar a esta causa, no tirando la basura en las calles ni en los cauces. Yo siempre he dicho que nosotros como ciudadanos pongamos nuestra parte no botando la basura en cualquier lado. Vas en tu carro, acostumbrarte a andar tu bolsita, basura que se convierte en basura, pues qué sé yo, una bebida, te comiste un quesillo, esa bolsita, no la tires en la calle, tírala en tu carro, la recoges y vas buscando lugares específicos. Aquí hay montoneras de lugares donde te puedes bajar a botar la basura. No necesariamente la clásica baja de ventana y tiramos la basura en la calle. Pues yo creo que de esa manera nosotros podemos aportar bastante. La gente que ve en los buses, si vos te has fijado, se toman el fresco y tiran la bolsa de basura. No importa a quién le cayó, pero eso no ayuda. Pues yo creo que los managuas necesitamos cambiar de actitud en ese aspecto y tratar de ser soluciones a este problema. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.